Claro, me encanta. Bueno, Lolita, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos los premios Gardel. Ayer fue la edición número 26, donde Capif entregaba lo mejor a la música y a la producción musical. Estaba Fer Candellas, lo vi que estaba con él. Porque Pop cubrió todo lo que tiene que ver con la alfombra roja y obviamente todos los ganadores también estuvieron presentes ahí en esta cobertura que hizo Pop Radio. Vamos a escuchar primero a Miranda. ¿Por qué? Porque se llevaron por Hotel Miranda el Gardel de Oro, así que fueron los grandes triunfadores de la noche y obviamente hablaban así de su trabajo y agradecían. Sentimos que este premio, si bien es para Hotel Miranda, nosotros un poquito sentimos que es también para toda nuestra carrera, porque el disco recorre de la carrera y creemos que no necesariamente, si bien es un gran disco, nosotros tenemos mucho gusto en todos los discos que hicimos y no sabemos cuál es el más premio o el otro. Sí que sentimos que hemos presentado el Pop en un país donde en su momento tal vez no se escuchaba tanto y ahora la cosa cambió muchísimo y nos da mucha línea ver cómo el estilo creció y cómo se acepta de una manera más despreciada. Bueno, la verdad que tienen razón, el Pop en su momento era como, va, segunda línea o era rock nacional y ahí sí eras Gardel, pero con el Pop tenía siempre, siempre hubo muchos prefectos. Sí, es verdad, yo siempre he hecho. Pero tenemos una sorpresa para Lizzie, porque en una de las notas que le hacían en la alfombra roja, fíjate lo que dijo. Les quiero preguntar por un fit, pero no por un fit con un músico, sino por un fit con alguno de nuestros artistas. Si tuvieran que elegir a uno para hacer un fit, ¿se animan? Él eligió a la negra y a Lizzie, ¿puedo elegir dos? Sí. Pero perdón a los otros, que es feo cuando preguntás eso, pero me imaginé con la negra y Lizzie en un escenario y me volví loca, me cayó la cabeza. Yo lo haría con Ronnie, porque aparte doy fe de que Ronnie fue uno de nuestros primeros fans, nos venía a ver cuando recién empezábamos, así que lo haría con él. Viste que todos tienen su reconocimiento. Le dan un beso a Josema, que soy re fan. Bueno, y esto tiene que ver con que Hotel Miranda... Está claro que ahí antes no le preguntaron, somos de Pop, estos son nuestros artistas, ¿cuál decís? No es que salió de 300 millones de artistas. O sea, vos decís que Pop lo preparó. Y obvio. Solamente para callar a la conchuda de Lizzie por la mañana. Sí, claro. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Por qué el fit? Porque Hotel Miranda, obviamente, todas las canciones es un remix de las mejores canciones a lo largo de su carrera, que recordemos arrancaban en el 2001. Por ejemplo, Don la cantaban con Catriel, Yo te diré, con Lali Espósito, también participó Andrés Calamaro, Cristian Castro, en fin. La verdad que el disco no tiene desperdicio. En fin, por ahí andamos. Y también tenemos algo que tiene que ver con Lali Espósito, que se llevó mejor álbum y mejor canción. Con disciplina. Mirad, ahí estamos escuchando la de fondo, que por supuesto, acompañamos con imágenes. Hizo una presentación de la hostia, se volvió viral en redes. Lo más buscado en redes y lo más comentado en redes anoche. La presentación, ¿cómo se hizo? Bueno, entró por el público, rodeada de drags, con banderas argentinas y banderas LGTBQ y más. Y por supuesto, tuvo muchísima repercusión en redes. Se la banca, no le importa lo que digan y sigue contestando. La presentación estuvo muy buena. De las mejores actuaciones de la noche. Y obviamente con esos tres Gardel. Lo más importante, obviamente, canción del año que no se la esperaba. Pensaba que iba a ganar. ¿Quién era? No me acuerdo quién. Ella estaba con la cabeza de que había dicho que para ella ganaba otra chica. No me acuerdo cuál le había dicho. Pero evidentemente fue una sorpresa y así lo reflejaban las cámaras. Y nos vamos con una más que no tiene que ver con los Gardel demasiado, pero sí por la presencia de Flor Viña, que también estuvo. Muy comentado, un look. Vamos a decir que son cuatro trapos. Perdón por la persona que la está lookeando, pero no daba para el Gardel. Zapatillas blancas y todo este así medio tipo harapo blanco por todos lados. Pero la nota interesante la daba porque se dio a conocer que, además del blanqueamiento de relación entre Luciano Castro y Griselda, así, Ciliani, resulta que ella lo había pescado mensajeando con Griselda mientras estaban de novios. Escuche lo que cuenta. Me guardé todo. Dije, no, no, no voy a hablar del tema porque ya está, porque sé que va a venir algo mejor. Sí, sí, está. Puede hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios. Todo eso es mejor que hablen ellos. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho, ¿entendés? Entonces, para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo, todo. Yo me encerraría en mi casa y no haría nada, pero la verdad es que no puedo hacer eso. Pero no quiero hablar de ellos porque siento que de la única que puedo ser responsable es de mí, ¿entendés? Está dolida. Ya habló. Está dolida, pobrecita. Y es duro, pero hay algo que me llamó la atención. Viste que las mujeres tenemos la sensación de que si salimos con hombres más grandes estamos más protegidas. Porque pensamos que salir con pendejitos es como que te cagan. Eso más o menos en la adolescencia o primera adultez uno dice, no, viste, los pendejos siempre te cagan, están en otra, quieren cogerse a cualquier cosa. Voy a salir con uno más grande, que la tiene más clara, que no. Y no. Y no. Y no. Porque no depende de la edad, amiga. No, no depende. No depende de la edad. Así que la teníamos y también una de las personas más nombradas en los Gardel, pero justamente...